Yo tengo confianza en que los ministros de la Corte Suprema no van a dar la espalda a esta movilización popular, al voto de los representantes nuestros, que no hay que olvidarse que votaron personas que no tienen nada que ver con el kirchnerismo a favor de la ley de servicios audiovisuales. Y es nuestra ley, las leyes son la construcción de la democracia y yo creo que la constitución de la ley es imperioso porque era una manera de democratizar los medios ganándole a una ley de la dictadura. Somos docentes y realmente lo que encontramos es una barrera muy grande, un lobby muy importante de parte del Grupo Clarín que no permite que la información sea de libre acceso para todos. Necesitamos conocer y saber qué es lo que pasa, no sólo por lo que se miente o lo que se puede llegar a mentir, sino por todas las cosas que no se saben. Que no se informa y todas las cosas necesarias a las que podemos tener acceso y no tenemos información. Esta audiencia es muy paradójico lo que produce, porque por un lado permite que todo el mundo vea a los ministros de la Corte Suprema escuchando a las partes involucradas en un proceso, pero por otra parte muestra el poder de ese grupo comunicacional que hace que ministros de la Corte Suprema pongan en un pie de igualdad al Estado que está poniendo en discusión una ley sancionada por un poder del Estado frente al reclamo corporativo de un grupo económico que quiere seguir manteniendo su situación de privilegio. Yo viajo al interior y veo, yo viajo a Tres Arroyos, ponele, y hay Cablevisión, punto. Acaba de abrir, de poner un canal Cresta, que es una cooperativa, pero ellos enseguida hicieron una promoción, les dieron los decos gratis por un año, le pusieron un montón de canales que no tenían. Oscar Quigena de la Asociación de Cresa de Cundinamarca y CTA Cundinamarca. O sea, hay que terminar con esto de una vez. Esta Corte Suprema nos ha desorientado muchas veces hasta ahora. En estos cuatro años han sucedido cosas con esta ley que a mí me parecieron francamente escandalosas, como los jueces sorteados con papelitos, como los jueces subrogantes que usaron en todo el país, como las cautelares. A la Corte Suprema eso no le parece escandaloso. A mí me parece que hubo tramos de este camino que implicaron algo así como la institucionalización del lobby, lo cual para un Poder Judicial me parece gravísimo. Pero por eso, bueno, estamos expectantes y saber que sea cual fuera el resultado, la lucha es la misma. Como todo el mundo, estoy por la libertad de expresión, porque de una vez por todas se decida esto y se saquen la careta o no, y podamos ser libres y poder escuchar lo que queramos, no lo que nos impone. Solamente por eso quiero estar. Estoy acá y voy a estar siempre que sea necesario. Por eso le pido a la Corte Suprema de Justicia que de una buena vez espida, de una buena vez, hace mucho tiempo lo que estamos esperando. Yo soy del interior del país y esto en el interior se nota muchísimo, donde hay pocas posibilidades de elegir otros medios alternativos de comunicación o radios comunitarias, donde se cierran las puertas a las radios comunitarias. Entonces me parece que es sumamente importante apoyar que ya es hora de que entre en vigencia la ley de medios.